Por primera vez en alta definición, la tela más famosa del mundo, la más estudiada, la más controvertida, pero también la más universalmente admirada. ¿Es este, realmente, el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesucristo tras su muerte en la cruz y que fue hallado en el sepulcro tras su resurrección? ¿Y cómo ha logrado sobrevivir dos mil años a guerras, pillajes e incendios? ¿Por qué lugares viajó?, ¿Cuál fue su itinerario?, ¿Dónde y cómo se escondió? ¿Es auténtica? Los científicos aportan nuevas pruebas. En ella han descubierto los rastros dejados por un crucificado horriblemente flagelado, coronado de espinas y lanceado. ¿Podría ser otro que el salvador del mundo? Millones de personas la veneran. Todavía hay quienes dudan, pero atendiendo a los nuevos datos, el creyente reconocerá las huellas de la pasión, las llagas de los clavos y de la lanza, heridas de los latigazos, las punzadas de la corona de espinas. Dudar ya no es tan fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!